dígame su nombre porque tú hiciste eso pero que tiene que ver dos niños de esa edad para que tú le quitara la vida con eso porque tú mataste a los niños y los niños tienen algo que ver con relación a eso de donde tú conoces la mujer la mamá de los niños qué vínculo tú tienes con ella tú tienes algún apodo tu nombre cuál es tu nombre quién fue el que le hizo eso daño a tus hijos como se llama que le hizo el daño a tus hijos ¿quién te lo picó? ¿quién lo cortó? ¿quién te lo cortó? ¿un dominicano? ¿un dominicano? ¿cómo se llama él? ¿tú sabes cómo se llama? ¿José? ¿José qué? ¿José qué? ¿José qué fue que él? ¿José cuatro niños? ¿3 murió? ¿él lo cortó los cuatro y se murió en tres? ¿de qué edad mi amor? ¿de qué edad? ¿no va al hospital? ¿de qué edad? ¿de qué edad son tus niños? ¿eh? ¿de qué edad son tus niños? ¿tú no sabes cuántos años tienen tus hijos? ¿los pichis de cuántos años? ¿cuántos años? ¿cuántos años? ¿uno o tres años? ¿uno o tres años? Ajá ¿uno de once años? ¿uno de once? ¿son mellizos? ¿son mellizos? Sí, uno de once años ¿José se llama el dominicano? ¿sí?